Cuando se juega con fuego, uno se puede quemar Estamos hechos de sueños y de sentimientos y fragilidad Pero también hay misterios y hay una parte real Donde van esos sueños y esos pensamientos que hay que guardar Juegas conmigo y no me decido A dejar esta farsa que no llega nada y no tiene sentido Juegas conmigo, pero hasta un día Tú juegas con mi vida y no te imaginas Que no te vas a ver más Te he regalado mi cuerpo, te he regalado mucho más La dicha que me invento, lo mejor de mis días, mi felicidad Y no te basta con eso Porque tú te quieres llevar Esas pequeñas cosas que me sostienen y no puedo entregar Juegas conmigo, no me decido A dejar esta farsa que no llega nada y no tiene sentido Juegas conmigo, pero hasta un día Tú juegas con mi vida y no te imaginas Que no te vas a ver más Qué lástima, yo te entregue la vida Pero al final, esto es guerra perdida Juegas conmigo, no me decido A dejar esta farsa que no llega nada y no tiene sentido Juegas conmigo, pero hasta un día Tú juegas con mi vida y no te imaginas Que no te vas a ver más Que no te vas a ver más Gracias por ver el video.